¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que hago un perrito, eh! ¡Que hago un perrito! ¡Espérate, espérate que hago un perrito! Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser crear nuestros propios pins Porque para quien no lo sepa, Brawl Stars ha puesto una página web donde tú te metes Y puedes hacer tus propios pins, que ahora vamos a verla No me he metido aún ahí, no sé qué se puede hacer Pero bueno, voy a intentar hacer mi propio pin con mi cara Que, a ver, dudo que se puedan poner caras exactas como en los MIS de la Wii Pero bueno, vamos a meternos ahí a ver qué se puede hacer Puedo crear cualquier aberración, no sé lo que va a pasar ahí Pero bueno, primero os quiero decir algo que creo que os va a hacer ilusión Y es que, a ver, mañana, día 19 de mayo, es mi cumpleaños La cosa es que cae jueves, y yo los jueves no suelo quedar con amigos Por lo tanto había pensado en celebrarlo con vosotros en directo Pero lo mejor de esto es que en vez de hacerme vosotros regalos a mí Os voy a hacer regalos yo a vosotros O sea, no tiene sentido, pero bueno Es un poco modo de agradecimiento por el apoyo que me dais cada día Que hoy os agradece mucho Y bueno, la cosa es que mañana, día 19 de mayo Voy a empezar directo a las 7 de la tarde, hora española Os dejo por aquí algunas horas de Latinoamérica Para que comparéis con vuestro país Y todo esto lo haré en la plataforma moradita Que os voy a dejar el link a mi canal de directos abajo en la descripción Recordad que me podéis seguir, estamos muy cerca de los 100.000 seguidores ahí Oye, si se puede llegar mañana, estaría increíble Pero bueno, si no, ya se llegará Yo como digo, lo tenéis abajo en la descripción Para que le deis click a seguir, estáis atentos a mañana Porque voy a sortear tarjetitas Bueno, más bien, a la gente que esté viendo el directo de mañana Voy a sortear un total de 4 tarjetas De 10 euros cada una, o la moneda de tu país Y con ella, pues bueno, podéis comprar algún juego O gemas, o lo que os apetezca a vosotros Pero bueno, el caso es que mañana en directo voy a hacer un sorteito De 4 tarjetas de Google Play O de Apple Store, lo que tenga cada uno Así que bueno, pasaros por ese directo Porque también haremos si te ríes pierdes seguramente Jugaremos a juegos que, bueno, estén chulos No lo sé, ya veré lo que hacemos mañana A lo mejor también pongo el código de la tarjeta Aquí en la pantalla mañana en directo Para que lo canjee el más rápido Lo que tengo claro es que haré sorteo de tarjetas para vosotros Así que no os lo perdáis Os recuerdo que tenéis el link abajo en la descripción Es la plataforma moradita Se llama Godake, igual que el canal Pero bueno, he puesto un tweet hace un par de minutos por aquí Que bueno, os digo cuál es la página Por si alguien está perdido Que bueno, la página en cuestión es esta de aquí Y a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? O sea, es como que tenemos un calvo ¿O qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y esto qué es? Ah, vale, 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 vale No entiendo nada O sea, esto se pone un aleatorio, ¿no? Y a partir de ahí tú partes Vale, vale Bueno, vamos a partir de ¿Pero qué es esta aberración? Por Dios Venga, vamos a empezar a retocar este Y es como que Ah, mira, aquí puedes Cara, ojos, boca Bueno, 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 bueno Vale, gente, voy a intentar hacerme a mí mismo, ¿vale? Bueno, primero vamos a investigar qué es esto A ver Ah, bueno, que le acabo de mover la cabeza ¡Desadlo, desadlo! ¿Y esto qué es? ¿De doblar? A ver Ah, 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 ah Y a ver si pulso Vale, esto es para quitar las cosas Y puedo cambiarlo aquí Mira esto, mira esto Se pueden cambiar Vale, yo se lo voy a quitar de momento, ¿vale? Vamos a empezar como de cero Vamos a empezar por la cara A ver, ¿qué es esto? Vale, le puedo poner tono de piel Vale, voy a intentar hacerme a mí mismo, ¿vale? Yo tengo un tono de piel Pues, no sé, por aquí Yo qué sé Bueno, no, esto está muy a naranja Este, este me vale, este me vale Venga, va Tenemos la cara Que la cara esto A ver, yo suelo tener la cara en el centro, ¿no? Es lo que tiene más o menos ser humano, la verdad Ahí ya está Esta es mi cara Sí, ¿no? Se parece un poquito Tío, vamos a intentar hacer una que sea yo Y otra una aberración En plan, lo más feo que se pueda Vale, vamos con los ojos Vamos con los ojos Vale, esto, esto ¿Qué tipo de ojos hay? Es que claro, puedes cambiarlo Míralo, míralo Oye, pues está chulo, ¿eh? Yo creo que estos ojos, mismamente Son los predeterminados Pero bueno, yo qué sé Viva la originalidad Vamos a poner ahora la boca Vale ¿Se parece o no? Es la cara ¡No! Intentamos hacer esa cara Bueno, es que se pueden hacer varias cosas, ¿eh? Vale, voy a intentar girar un poco la... No, es que no me gusta O sea, voy a poner... A ver si puedo poner otra boca Mira, esta, esta me vale Esto así, lo bajamos un poquito Vale Vale, me gusta Vale, vamos con el pelo A ver qué pelos hay Bueno, verás, bueno, verás Bueno, aquí es donde va a estar lo complicadito Porque dime también un pelo como el mío No creo que... Bueno, este se parece un poco Sí, bueno Este... Bueno, esto es un poquito A ver, me tapa media cara, ¿eh? La verdad que no... La verdad que no A ver, primero voy a ponerme... A ver, yo tengo pelo rojo Efectivamente, ahí está Vale, yo tengo el pelo así, ¿vale? En plan de ese color más o menos, más o menos Eh, mira, este... Ese... Bueno, bueno Parecen dos glúteos aquí Pero se puede poner como pelo Es que no hay más No hay más peinados, vale Pues yo creo que... Yo creo que este... Más o menos A ver si lo giro Creo que no, ¿eh? Lo malo es que me tapa las cejas, la verdad Lo único... Efecto, ¿qué es esto de efecto? Ah, vale, que puedo poner algo ahí arriba Pues le pongo un diamantito... No ¡Oh, qué guapo! Nah, 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 nah Locura, locura, locura Venga, va Modo emo Me lo pongo modo emo Es que no hay muchos más que esos, ¿eh? No hay muchos más que esos Me pongo... Tío, es que el de pixel estaba chulo Pero queda como raro Me dejo este Modo... Modo gótico Vale, ahora tenemos Eh... Hands A ver qué me dice Ah, vale, las manos Uh, uh, uh Ah, que tengo un pendiente puesto ¿Pero esto qué es? Lo primero, el pendiente Este no... A mí no me convence No, esto no Esto quita A ver, le pongo gafas No, ¿pero esto qué es? Qué bien me queda la gorra, ¿eh? A ver, si lo bajo En modo enfadado Bueno, muy enfadado Así, 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 así Eso, eso, me gusta, me gusta, me gusta Vale, 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 vale Luego, vea, vea ¿Qué es esto? Sí, barba tengo menos tres pelos Tengo en la barba yo Gente, ¿queréis que este soy yo? Más o menos Si no, un poquito menos de barba Yo creo que un poquito menos de barba, ¿no? A ver, si la pongo aquí Ahí está Ahí está Efectivamente Si esto fuera rosita Y estuviera como un poquito Uh, uh Espera, me intento poner esta cara En plan, así Intento poner esta cara Lo termino y me pongo esa cara Bueno, de accesorio no me voy a poner nada Pero ahora, ahora me voy a poner O sea, después de esto Me intento poner la cara así Luego, las orejas Y ya está Ya estaría, GG Solamente, ah, solamente estos tipos de orejas Pues me voy a poner orejas Yo qué sé, tío Pues orejas así, no sé Y luego background Ah, ah, ya está Ah, vale, esto es para elegir el color del background ¡Ujo! Eh, pues ya está Ese es mi, mi pin A ver, bueno Sí, está bien, ¿no? Ahora vamos a hacer las cosas mal Venga, va Vamos a hacer las cosas un poco más deformes, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito Que digas, a ver qué está pasando Lo primero, la boca Dime que puedo poner la de antes A ver, a ver, si hay Es que, claro, no he visto las bocas Es verdad, claro He visto una y he dicho Pues me pongo esa Y ya está No está, ahí no está ¡Ahí está eso! Vamos, 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 vamos Me hago el ugu, me hago el ugu Vale, ahora hay que poner los ojos así Los ojos así, vale ¿Son estos, no? Sí, son estos Mira, 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 mira Vale, de pelo me voy a poner Me voy a poner un pelo en plan A ver, me pongo calvo Es que tengo que poner un pelo que diga Que diga modo, modo ugu Está siendo un poco extraño esto, ¿eh? No os voy a mentir ahora Me pongo calvo Me pongo calvito Vale, vale, vale Y es que, ¿sabéis qué pasa? Que puedo hacer así Y puedo poner oreja Como son aquí Puedo poner esto A ver si están las que yo quiero Estas, 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 estas ¡Tú, Escrirín! ¡Escrirín! Ahí está, ahí está Y ahora le falta el toquecito Le falta el toquecito de esto de aquí Esto, 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 esto Uf, gente, está quedando horrible, ¿eh? Está quedando horrible Pero horrible Podría juntarlo un poco más Así mismamente A ver, no es lo mismo, pero Que de ojos no se puede poner Bueno, mira, este ¿O es el de antes? ¡Este, este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Vale, vale, vale Ahora las orejas se las quitamos La mano se la quitamos La mano fuera Y la cabeza, espérate La cabeza es más redondita La cabeza es más redondita ¡Tú, es un giga chat! ¡Es un giga chat! ¡Madre, madre, madre, madre! Pero espérate, espérate ¿Puedo hacerme una bolita? Bolita Johnson, bolita Johnson ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, no se puede hacer más circulito que esto Y de efecto le voy a poner Le voy a poner este Esto es Ya está, lo tenemos ¡El ugu definitivo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nada, me parece maravilloso, eh Me parece maravilloso Vale, voy a intentar hacer ahora La peor creación que se ha creado En la historia de esto O sea, voy a intentar hacer Algo horrible Pero algo horrible, eh Vamos a poner cara así un poco Entonces ahora Voy a subir esto Voy a subir esto Lo voy a poner así ¿Vale? En plan Es como que va a tener una frente increíble Vamos a poner de ojos Unos que diga Un poquito asqueroso de ojos, eh Así, 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 así Esto, esto, esto Esto me parece bien Me parece bien ¿Vale? Vamos a subirlos aquí un pelín Para ponerle la frente Me parece bien Me ha convencido Me ha convencido Pelo, pelo Ahí está, ahí está, ahí está Vale, el pelo hay que subirlo un poco Y hay que ponerle un pelo Que le quede muy arriba Que le quede muy arriba En plan tipo esto, tipo esto Tipo esto Más o menos así Pero algo peor En plan El niño castroso ¿Dejamos esto así? No, es que sí le quita la frente Tiene que tener frente Esto, esto, esto Esto, eso Vale, vale Ahora, efecto Efecto Vamos a ponerle No, es que con efecto queda más chulo Hay que ponerlo horrible Nah, sin efecto, sin efecto Porque queda más chulo De manos ¿Qué le ponemos de manos? ¿Qué le ponemos de manos? Esto Esto, así, así En plan que el niño diga Vale, me parece bien Me parece bien Me parece bien Accesorios No, 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 no Creo que A ver Le pongo una gorra al niño Así, 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 así Así, así Me parece bien Vale, vale, vale Ahora las cejas Las cejas Unas cejas que diga Dios mío, son horribles Estas quedan bien, eh Es que tiene accesorios Vale, vale Esto sí, esto sí, esto sí Se lo dejamos así Como que está timidito Se lo dejamos con este Es que tío, como tiene la cara tan abajo Se queda afuera Es terrible Ahí está Ahí está esto Y creo que ya Este mejor Bueno, es que parece que está llorando Vamos a dejarlo así Luego, las orejas Eso, eso Ponle orejas ¿Qué es esto? Ah, vale, no Que esto es de la Esto son orejas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Lo tenemos Nada, lo tenemos Nada, lo tenemos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, madre, ay, madre! Ah, mira, las bolitas son dos pelotas Pero bueno A ver, ¿dónde ponemos las orejas? ¿Aquí o aquí? Aquí parecen dos puños Parece que está como así, ¿no? No, no, me acabo de Me acabo de beber tres cervezas ahora mismo Vale, voy a ponérselo aquí así Así Vale, vale, me parece bien Y ya está ¿Y de fondo qué le ponemos de fondo? Así, venga, me parece bien Tomar aberración O sea, es una aberración Pero bien hecha No vamos a hacer nada así Que no se entienda lo que hay En plan, esto que da un poquito de asco A ver, y si por ejemplo Le descoloco todo En plan, si por ejemplo Hago así ¿Qué pasa? En plan, me deja hacer el pin O me dice No, no puedes colocar ahí ¿Me deja hacerlo así, normal? ¿Pero qué es esto? Pero esto es como Pero esto es como horrible O sea, le puedo poner la boca aquí abajo A ver, mira, mira, mira Hago un pin sobre la nada Y pongo la cabeza al lado Madre mía, pero esto es terrible Pero esto es terrible, por Dios ¿Por qué te deja moverlo tanto? Nah, nah, maravilloso Maravilloso, mira, mira Tenemos el efecto y todo Que se puede mover el efecto Ah, que lo podemos poner aquí A ver si puedo poner un efecto Que aparezca como boca o algo A ver Ay, no Es que si se llega a poder hacer grande esto Daría más grande el corazón Y le pondría pelo, ¿sabes? Pero no se puede Mira, le puedo poner esto aquí Que es como su camisa, ¿no? En plan, así Dios mío, pero las manos Se pueden mover muchísimo, tío Es como un desastre Mira, mira, pajarita Ojo, mira, mira Le hacemos círculos a un traje, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, cara A ver si le pones esto aquí Es como un traje, ¿no? Es un poquito extraño No te voy a mentir No te voy a mentir Que un poco raro es Un poquito raro está siendo Este personaje, sí Las manos aquí Porque se está comiendo Un helado Con su traje facherito Míralo Oye, pues las gafas de Surge Te sirven para hacer un traje y todo Mira Vamos a ponerle No, enfadado no Enfadado no Que está de traje Le vamos a poner Y si le pongo esto aquí ¿Qué pasa? A ver Ah, mira Es un perrito Es un perrito ¿Eh? ¿Se puede hacer un perrito? A ver, a ver, a ver, a ver A lo mejor si le pongo esto aquí En plan, esto es como Como la cola del perro No, no Bueno O sí, o sí Espérate, espérate Que hago un perrito, eh Que hago un perrito Espérate, espérate Que hago un perrito Mira, 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 mira Espérate, espérate Claro, este es el collar El pelo Vamos a poner pelo de perro A ver, bueno No sé que es un pelo de perro Pero a ver Mira, 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 mira Le pongo esto aquí Mira, 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 mira Bueno Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa rosa? Ay, esto es un perrito Es un perrito Es un perrito, eh Se le quita las manos ¿Pero qué es eso que sale de ahí? Es que no Ah, es el accesorio Vale, vale, vale Y le puedo poner algo Para que parezca otro Un perro como No, no Mira, mira, le puedo poner Le puedo poner esto Mira, qué bonito Pero bueno Acabo de hacer un perro Sin querer, eh Bueno, pues aquí está Perrito Perrito Juanjo Hemos pasado de hacer un pin A hacer un perro Señores, puntúen en los comentarios Creo que está chulo, la verdad Es mascota Del canal Pero bueno, ni tan mal Así que bueno Hasta ahí mis pins No sé si os han gustado En principio no debería haberlos gustado mucho La verdad Pero bueno, voy a dejarlo por aquí Os recuerdo que mañana Directo mi cumpleaños Que haremos cositas Pero bueno, recordad Si os ha gustado el vídeo Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Con la campanita si sois nuevos Así que bueno Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!